La comunidad Bernat en sí espera un apoyo constante por parte de las autoridades competentes y también de organizaciones que están en ese ánimo de apoyar a la comunidad porque actualmente la comunidad está desesperada porque ellos no cuentan con lo que es su cultivo y padece de levantar San Juan de nuevo porque San Juan es uno de los municipios muy pequeños por decirlo en población pero también contaba con muchos recursos en la parte de lo que es el turismo y ahora es otro San Juan que hay que estar trabajando y levantarlo ahora en el tema del turismo. Gracias.